El mercado está vacío y las calles son accesadas Los trabajos están quietos, terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey El rey ya viene, oh el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro ven El rey ya viene, oh el rey ya viene Gloria a Dios, Él viene por mí El martillo del carpintero en el suelo se quedó Y la esposa de la casa, sus quehaceres ya dejó Romas blancas están hechas para los que salvos son Y al reclamar en la mentira, viene Jesús del Salvador El rey ya viene, oh el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro ven El rey ya viene, oh el rey ya viene Gloria a Dios, Él viene por mí Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro ven Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene Gloria a Dios, Él viene por mí Viene por mí Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene Viene el rey ya viene, oh el rey ya viene